Es un personaje en una etapa muy importante de la historia, ¿no? Cuéntame un poquito. Llevamos un personaje bien bonito esta vez, un personaje que trae una carga emocional, ese lazo que va guiando parte de esta historia, yo creo que se le entregó mucho cariño, mucha personalidad, muchas ganas, mucha dedicación. Todavía no acabamos de grabar, pero yo ya me moría porque pudiéramos presentar el proyecto a todo el mundo. Oye, ¿qué sientes de que cada proyecto vas demostrando, creciendo y madurando en lo que estás interpretando? Pues yo sentir que voy madurando, no lo sé, la gente es la que decide esa parte como actor. Yo siento que he tomado más consejos, más comentarios positivos, más comentarios negativos y claro, llevando un régimen ahí de mejorar, de mejorar cómo vamos. Oye, y un poquito de tu personaje, bueno, malo, digamos que va en una etapa de la historia, pero ¿en qué se va a convertir? ¿En un villano o un personaje? Ok, Benjamín es uno de los mellizos que se paran al momento de nacer, y el destino nos vuelve a enlazar sin preguntarnos, sin decirnos nada, tanto a la madre biológica como a mi hermana, ni a mí. Y claro, encontramos un roce de culturas, de una familia más humilde contra la que tiene mucho dinero y se empieza a desarrollar un mismo camino, ya no vamos por dos. Entonces, hay problemas, hay secretos, verdades, todo eso. ¿Sabes que te va a tocar a lo mejor llorar un poquito con Leona? Vamos a llorar mucho con Leona, vamos a llorar mucho con Leona, llevamos una carga de la historia muy fuerte, vamos a estar en todo el proyecto, ahí para ustedes y feliz de poderles presumir esto. Es ahí donde viene el reto un poquito, ¿no? Porque a lo mejor los personajes que te interpretabas, pues, tenían un estatus social diferente y este, pues ahí está el reto, ¿no? El interpretar a un personaje con esa sensibilidad y esa falta de... Cuando armamos el personaje con nuestros directores y con el señor Juan, se buscaba un concepto escénico específico para Benjamín, la forma de hablar, la forma de moverse, la forma de tratar y responder las caras, los comentarios que de momento salían. Es un chico con mucha luz, con mucho cariño, muy energético, feliz, chistoso. Entonces, yo lo estoy disfrutando mucho. No es exactamente Emiliano, pero sí lleva una parte de base que Emiliano, pues ya lleva en su vida diaria y, pues, feliz. Porque al final es un reto, no es algo que haga normalmente a mi anterior proyecto. Entonces, siempre es un reto poder despertar una nueva vida dentro de ti. Oye, ¿qué va a pasar con la música? Porque sabemos que es parte de tu esencia. ¿Qué onda? ¿Hay por ahí algo? La música va a seguir. Para este proyecto no trabajamos esa parte por cuestiones de tiempos y ya traía yo, pues, tenía que leer mucho, pasar las escenas y estar listos, pues, para lo que iba a empezar, ya un nuevo reto. Entonces, pues, yo feliz, yo feliz de seguir en esto y en futuros proyectos tendremos otro tipo de personajes. Ok, vamos a estar al pleno. No, muchas gracias. Que no se pierdan mis redes sociales, por favor. Hola a toda mi gente, soy Emiliano González. Los quiero invitar a que no se pierdan nuestra novela El Amor Invencible próximamente este lunes 20 de febrero, 9.30 de la noche, por Univision. Les va a encantar, no se lo pierdan. Y redes sociales. Me pueden encontrar en redes sociales como yo soy-em. Ah, bueno, muchas gracias.